La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas postuló 8 películas para la cuarta edición de los Premios Platino. Son 8 largometrajes colombianos que se estrenaron el año pasado y participan por los cupos finales en 12 de las 14 categorías. Y estas son algunas de las opciones. A Mejor Película Iberoamericana de Ficción, La Semilla del Silencio, Pariente y Ana. Mejor Película Documental, La Selva Inflada, Todo Comenzó por el Fin y Paciente. Mejor Ópera Primaficción, Pariente, La Semilla del Silencio y Oscuro Animal. Mejor Dirección, Jacques de Le Monde por Ana y Felipe Cano por La Semilla del Silencio. Mejor Interpretación Masculina, Germán Caramillo por El Soborno del Cielo y Andrés Parra por La Semilla del Silencio. En Mejor Interpretación Femenina están Juana Costa por Ana, que realmente es un papelazo el que se hace. Y Angie Cepeda por La Semilla del Silencio. No, está muy difícil. Además ahí compitiendo entre amigas. Compitiendo entre amigas y entre mujeres muy talentosas. Mejor Música Original, Daniel Velasco de La Semilla del Silencio y Edson Velandia de Pariente. Y pasamos a Mejor Guión para Jacques de Le Monde por Ana e Iván de Gaona por Pariente. Recordemos que los premios este año se van a hacer en Madrid, España en julio. Esperemos quedar seleccionados en las 12 categorías postuladas. Así que suerte a todos y que viva el cine de Colombia, que cada día gana más espacios en todo el planeta. ¿Cierto, Daniel? Sí, señor. Que viva. Que viva. ¡Gracias! ¡Gracias!